que tal fabián ya listo vamos a celebrar su cumpleaños no? 18 y va! que divertirnos! eso es todo! muy buena decisión tremendo regalo eso es todo y dice que un día te dejarás el mundo detrás ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Lo mejor del mundo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¿Qué tal Fabián? ¡Perfecto! ¿Qué tal tu cumpleaños? ¡Lo mejor! ¡Qué padre! ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste seguro? ¡Perfecto! Bienvenido a Flying Skydive! Esto es Puerto Vallarta y este es Fabián que está cumpliendo años y se divirtió un buen Tomás Fabián un poco de rock and roll ¡Ven! 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 ¡Sí señor! ¡Feliz cumpleaños! Fabián, lo volvemos a hacer Demasiadas veces